Territorio, cuestión indígena, género y violación de los derechos humanos en la Argentina actual. Tal es el título de la charla debate que se realizó el martes 3 de octubre en la sala del Consejo Superior. Esta actividad fue organizada por el Programa de Derechos Humanos de nuestra Universidad, junto al Instituto de Estudios Iniciales y al Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Lo que nos interesa, o por lo menos lo que me toca a mí en la exposición, es intentar demostrar el tipo de conflicto que enmarca la desaparición de Santiago Maldonado, la desaparición forzosa de Santiago Maldonado. Entonces la idea es un poco caracterizar la situación del mundo indígena actualmente, su marco jurídico y el contexto de luchas que existe actualmente. Específicamente la situación esta que explica de alguna manera por qué la represión se ensalza con los compañeros que se solidarizan y que ponen el cuerpo en este tipo de luchas. Yo además de estar en la responsabilidad de género de CTA, también estoy en la coordinación del Comité por la Libertad de Milagro Sala. Allí se nuclean varias cuestiones, ¿no? Milagro es mujer, es indígena. Es la primera presa política del cambio de gobierno en la Argentina, además del cambio de modelo de acumulación. Esta fase neoliberal empieza muy rápido con criminalización de líderes populares y la protesta. Y lo de Milagro es emblemático también en este sentido, en este sentido de cruce de liderazgos de mujeres, de liderazgos de indígenas, de organización social comunitaria, que fue capaz incluso de construir una obra que en 200 años de República no se había construido para el pueblo. Esto es, digamos, lo que se instala como un fuerte revanchismo en el cambio de modelo y además que se instala en el sentido de un laboratorio que después se quiere reproducir al resto. Hoy además reclamamos la aparición de Santiago Maldonado, un muchacho, un joven solidario con una causa mapuche, ¿no? Gaucoyas en el norte, mapuches en el sur, las formas más extremas de la represión que estamos viendo, pero que en realidad cada vez se generaliza más hacia sindicalistas, trabajadores, trabajadoras, representantes de distintos sectores sociales. Un poco la idea de compartir aquí tiene que ver con estas instancias de violación de derechos y, digamos, un poco de la mano de lo que la Tupac y Milagro a la Cabeza han generado, digamos, ¿no? ¿Por qué este hostigamiento? ¿Por qué esta persecución? Pero, digamos, que es parte de un plan mayor en el marco de la presentación que hizo la Cámara de Apelación Jugenia respecto del revocarle las condiciones de detención porque no podemos hablar de prisión domiciliaria porque eso no está sucediendo, sino que Milagro está en un hogar, digamos, que tiene condiciones de seguridad impuestas por el Poder Judicial de Jujuy, que son, digamos, más severas y de mayor hostigamiento que incluso las que le atañaban en el penal de Alto Comedero. Y en ese marco, digo, teniendo en cuenta que políticamente en la provincia de Jujuy esta revocatoria se dio un día después a la represión por parte de Gendarmería y del Estado que Morales dirige a los trabajadores del Edesma. Digo, hay un Estado de violación sistemática del Estado de Derechos en la provincia que por supuesto como militante de la Tupac a mi hermana compañera de Milagro nos atañe a Milagro y de los presos políticos, pero claramente esta embestida a la violación de los derechos cada vez más se extiende y se hace evidente, digamos, en la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!